Facebook por primera vez acepta menores de 13 años con Messenger Kids. Hay que reconocerlo, no esperábamos que Facebook quisiera aventurarse con los menores de edad, considerando que siempre ha sido excluyente con los más pequeños para evitarse cualquier lío legal. Ahora todo apunta hacia la dirección contraria. La red social presentó Messenger Kids, una app de mensajería instantánea dirigida a niños de hasta 6 años. ¿Para qué? Hablar con sus padres o familiares, además de otras personas que solo los papás pueden autorizar. ¿Qué pueden hacer los niños con esta aplicación? Enviar mensajes, claramente, pero también interactuar con fotografías, ojo con eso, GIF, stickers e incluso hacer videollamadas. Cabe destacar que esta versión para niños del segundo servicio de mensajería más usado del planeta no tendrá anuncios publicitarios o entregará datos de los pequeños a la compañía, según Facebook. La app por ahora solo está en iOS y comenzará en Estados Unidos. Noticias de innovación y tecnología y más se publican todos los días en omageek.net. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.